Compartimos imágenes de la exposición de proyectos y microemprendimientos de los alumnos del Colegio Informático San Juan de Vera. Una nueva exposición de proyectos y emprendimientos empresariales. Uno no sabe con qué quedarse porque un stand está más lindo que el otro. Sí, realmente todos los años los chicos nos sorprenden con trabajos, con propuestas, con investigaciones que realmente superan todas nuestras expectativas. Y bueno, eso es la exposición, que ellos puedan demostrar a través de sus investigaciones, del deseo de aprender, de cada día conocer más, ver cómo se entusiasman, ver lo que pueden entregar los jóvenes, no solamente los jóvenes, porque recuerden que en esta exposición trabajan también los chiquitos de tercer, de tres años. Desde tres años hasta 17 y 18 años. Los más chicos que aprenden jugando, los más grandes que ya van perfilando un futuro. Es verdad, es verdad. Realmente la idea es acercarlos al conocimiento, despertar vocaciones, ver cuáles son sus capacidades. Y yo creo que uno sabe lo que quiere cuando lo conoce. Es imposible poder elegir algo en la vida, qué me gustaría hacer, si realmente no estuvo en contacto con distintas cosas y poder elegir. Esa es la idea. Si bien se presentan los trabajos más significativos, más destacados del año, los chicos hacen muchísimo. Y lo importante de acá es que los profesores dan el empujón, dan el envión, dan el punto de partida, pero ellos ponen el resto. Es fundamental también el trabajo de las familias. Es fundamental. Lo que acompañan, esa es la idea. La idea es que los padres se comprometan con el aprendizaje de sus hijos, que ellos sean partícipes, que los chicos sepan que hay atrás adultos que están respaldando, están apoyando y están favoreciendo a su crecimiento. Eso los hace personas íntegras, personas con capacidades y con un futuro tan amplio, tan amplio. Y bueno, esa es la función de una institución educativa. Esa es la función. Arranca noviembre y ya quedan las últimas actividades. En la recta final prácticamente. Sí, ya falta poco. Tenemos, bueno, todavía mucho por hacer, porque parece que decimos, es fin de año, ya estamos terminando, pero es como que se junta todo, faltan todavía fiestas de educación física, faltan todavía las fiestas de egresados, los actos, las presentaciones de proyectos que si bien están expuestos en la EPO, pero todavía no han finalizado, como por ejemplo la historia de familiares, de las familias de chicos del colegio, donde hay un libro que se presenta, que hoy nos visitó el vicegobernador, el doctor Gustavo Canteros, visitó nuestra exposición y se comprometió de este libro, darle el apoyo y darle el respaldo como de interés legislativo. O sea que todavía hay mucho por hacer, mucho por hacer, Roxana. Gracias por invitarnos, Andrea. No, como siempre, ustedes presentes. Y bueno, esperemos que la comunidad educativa y la comunidad de todo corriente sepa lo que hace el Colegio Informático San Juan de Vera y que sepa también que estamos para los chicos, preocupados por ellos, ocupándonos de ellos y haciendo de ellos personas para el futuro y personas de bien sobre todo, y capaces.